D.J. Tito in the mix Le quiero preguntar si acaso usted se acuerda de mí De los besos que aquel día le di Yo de mi mente no he podido olvidar Le quiero preguntar si ha encontrado en su camino el amor Si ese mundo en el que vives mejor del que le ofrecí yo Porque yo estoy tan solo Nunca encontré el cariño Nunca encontré el abrigo Que encontré con usted Porque yo estoy tan solo Mendingando un cariño Esperando el alivio De volverla a tener Para volver a vivir DJ Tito in the mix Si te vuelvo a ver No te pienso saludar No quiero encender Lo que tanto dura en apagar No te olvidaré Pero nunca te voy a culpar Jamás volveré Si volver es volver a empezar La culpa es solo mía Por noches y días Llorando, sufriendo Pidiéndole a Dios que cambiaras Un poco siquiera Te oyeras a mi corazón La culpa es solo mía Al pensar en que tenía Un amor sincero Que se interesaba En mis sentimientos Si en el peor momento Me dejas así Y póngale bonito a Sabache Y de enero a diciendo Una cama blanca como la nieve Será nuestro refugio De seis a nueve De seis a nueve Tiempo de amar Amor a oscuras Que tan solo un cigarrillo De vez en cuando alumbra Este amor Este amor que vive en cuando alumbra Que vive en cuando alumbra A escondidas Tengo que amarte A escondidas Como un cobarde A escondidas Cada tarde Mi alma vibra Mi alma vibra Mi cuerpo arde A escondidas Cada tarde Te siento Te siento Te siento Bien de ángel Y aunque hemos tomado Caminos separados Y lo nuestro Ha llegado a su final Aunque nuestro amor Tenga que ser escondidas Para siempre Para siempre tú serás El amor de mi vida Y así suena Atrevo a decirte Todo lo que siento Es porque tú me amas Como nunca nadie Me gusta escuchar De tus labios Te amo Yo también te amo Yo también te extraño Descubrí contigo El valor de amarse Descubrí pasión A la hora de abrazarte Descubrí contigo Algo inexplicable Descubrí que vivo Solo para amarte Que te necesito Mucho más que al aire Descubrí en tus besos Una puerta al cielo Y otras tantas cosas Descubrí contigo Descubrí contigo Descubrí contigo Que te necesito Descubrí contigo Descubrí contigo